Hola mis cuerditos, hoy les hablaré de los delfines, muy inteligentes y enigmáticos. Los delfines evolucionaron a partir de animales terrestres. Los delfines no siempre vivieron en el agua. Hace millones de años, los antepesados de los delfines deambulaban por la tierra. Ellos que conocemos hoy evolucionaron de los mesoniquíos, un orden extinto de urugulados parecidos a los lobos, que tenían dedos en forma de pezuñas al final de cada pata. Pero hace unos 500 millones de años, estos animalitos ancestrales decidieron que el océano era un lugar más adecuado para estar, por lo que regresaron al agua y evolucionaron hacia los delfines que vemos actualmente. La evidencia de esta historia evolutiva es palpable. En los delfines actuales, pues los delfines adultos tienen huesos de dedos remanentes en sus aletas, así como huesos de patas vestigiales. El animal espiritual y totem del delfín representa la armonía y el equilibrio. Los delfines son al mismo tiempo muy inteligentes y están en sintonía con sus instintos, lo que les permite encontrar un equilibrio entre los dos estados. Los delfines son también un símbolo de protección y resurrección. Hay que pensar seriamente, mis cuervis, y nosotros también estaríamos mejor viviendo en el agua. Dicen que tal vez algunos humanos evolucionaron en forma de sirenas. ¿Serán mis cuervis? Yo mejor me quedo con mis alitas. Bien, ahora nos vamos a la respiración para contactar a nuestros seres ascendidos. Y allá vamos con el caballero de varas, la justicia y la reina de varas. En la base de la baraja tenemos al nueve de copas. Por los rasgos de esta triada observo que todo lo que representa a tu pasado termina, y la justicia divina te recompensa por la labor anterior. La reina con su mirada al frente, siempre apoyada por signos de fuego, Aries, Leo y Sagittario. Le pones fin a lo aburrido, tienes una vida de mucha pasión y entretenimiento ameno. El caballero de varas nos dice que tienes determinación y constante movimiento. Esta carta es todo sobre el impulso y la pasión. Mal expectada habla de confusión, ansiedad e imprevisibilidad, pero en ello no caerás si te centras en pensamientos positivos. Nos dice con toda firmeza la aparición de una persona joven o de mediana edad que vendrá a alegrarte en la vida. Aparecerá en tu vida de forma sorpresiva, o si ya está en ella, tendrás participación decisiva en tus metas y logros. Son los mensajeros de buenas noticias, ya verás que pronto sabrás de algo importante que viene para ti. Ahora seguimos con la justicia, simboliza el equilibrio. La justicia, la verdad, la causa y efecto, la ley y las normas de lo equitativo y la honestidad. Es una carta asociada fundamentalmente a la verdad. Con las cartas que le acompañan es una confirmación de lo bueno que llega a tu vida. El caballero que te ha todo lo pasado que te ha afectado y la reina o rey finalmente es tu lugar que te corresponde en la vida. El concepto de justicia es algo que siempre buscamos en el mundo real, en nuestra vida diaria, y eso también aplica a las cartas del tarot. Ten mucho cuidado si en tu lectura te aparece esta carta. Ten esencial dentro de los arcanos mayores, valórala y toma la mejor solución que se te presente, tanto en amores como financieramente. No obstante, esta carta siempre viene con una advertencia. Si estás actuando con bondad, inocencia y en realidad eres una muy buena persona que no ha afectado a nadie, pues es una gran señal si te aparece en tu lectura. Pero si al contrario es una persona fea, oscura, sin tensiones, mal de corazón y estás actuando mal, ten mucho cuidado. Pero mucho cuidado porque significa que ahí viene tu castigo. La reina de varas es una carta positiva y activa, mensajera del poder, de una buena noticia, un consejo o una advertencia. Es la protectora de la salud y ante las dificultades representa el agua del fuego. Le hace énfasis en la fertilidad. Esta carta implica que se te está reconociendo tu alma de líder. Es una invitación para que te centres en tus deseos y aspiraciones. Razón por la que retroceder nunca va a ser una opción viable. Por más difíciles que las circunstancias puedan ser, no olvides que la independencia es un valor supremo para ti, pues no hay algo que te haga más feliz que ser independiente y autónomo. La carta es también una sugerencia para que explotes esta capacidad en una nueva serie de oportunidades y propuestas que se te van a presentar. En el amor es un buen augurio. Para las personas que están en una relación deben saber que se va a fortalecer porque cada uno va a poner lo mejor de sí mismo para avanzar. También puedes señalar la presencia de una mujer, pero no como una competidora, sino como una persona que va a ayudar a la pareja. Si está en soledad, pronto aparecerá alguien, bien sea para traer el amor a tu vida o para ser una buena compañía. Consideraciones especiales La base nos muestra el nueve de copas, todo sentimiento a flor de piel, y el nueve es el fin de un ciclo para empezar otro con toda la alegría del mundo. Si no, observa la carta, mis cuevis. Es una muy buena época que debes aprovechar. Para ayudar a los demás en ello, también tendrás tu recompensa. Ahora sí, mis cuevis, nos vamos a Angelópolis. Las noticias están esperándonos de Osho, Ángela y el Mago. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.